Chichichichidmix versión master Jajajajajajaja ¡Bravo! Jake Cobra Jr. ¡Buena, buena, buena! Tommeladas Geló ven ¡Suscríbete al canal! 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 no, no, no. Mami, tu no sabes como tengo la, ah, verguá el agua para la cerca, con un mundo y palquillas en la dicoteca, que vaya a guapa la selva, con un mundo y palquillas en la dicoteca, Me baila guapa la cera, como una empatía en la discoteca Me baila guapa la cera, como una empatía en la discoteca Ya no sonríen más, se arregla toda Si yo a la discoteca siempre baila sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a tu lugar sola Ay, 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 ay Bueno, baila conmigo, no bailes sola Sigue bailando, sigue bailando DJ Cobra Junior Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Me pensó de que te amaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es presionera, es presionera Pásame la botella Voy a beber Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber No me deja Hay algo que quiero decir Ya no Rampe, 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 rampe Termina Rampe, rampe, rampe Es el cuerpoigenado Rampe, rampe, rampe Termina Ayú Repa, pa, 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 rompe Pásame la botella Pállate para acá y siente el impacto Voy Niti, tranquilo, that's why Buscando una gata, ¿qué tal? No he encontrado todo eso que está Yo, baby, que la que ha Boy, chini-tanquino, te es suave Boy, chini-tanquino, te es suave Boy, chini-tanquino, boy, chini-tanquino Keep Nix Master Keep Nix Master Ha, 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 ha No te la paraca y se ante el impacto No te la paraca y se ante el impacto No te la paraca y se ante el impacto Entra al cuarto Súbele el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Mételo caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes El hacer party lo juntamos en el monte Y ya No te la paraca y se ante el impacto Entra al cuarto Súbele el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Mételo caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes El hacer party lo juntamos en el monte Y ya Mételo caliente Mételo caliente Mételo caliente 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 Entra al cuarto Súbele el volumen al radio Súbele el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Ahora yo picheo Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Tranqui 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 Yo quiero bailar No bogar eso no quiere decir Que pa' la cama Tú no lo que vamos a hacer No to για Que nadie se entere de lo que vamos a hacer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Dime the music! ¡Hitmix! ¡Versión Master! ¡Excelente, excelente participación de Cobra Junior! ¡Fuerte los aplausos! Y la gente que está acá también, un fuerte aplauso, por favor. Toda la gente que está en graderío ahí, mire cómo les dejó con la boca abierta, están todos ahí, viéndole cómo las mezclas, cómo hacía todo ahí. Impresionante, por favor, por acá también tenemos al jurado calificador, DJ Hitman. Activamos número dos. Pero, mientras tanto, también permíteme, por favor, por aquí tengo saluditos a mí, la gente que está escribiendo en las redes sociales. Por aquí estaba... ¡Bravo! DJ Cobra Master estaba también escribiendo ahí, me parece que es tu padre, ¿no? El papá Cobra, papá Cobra también ha estado escribiendo allá. Y por acá también me parece que estaba... Israel Filco, Dori Zumba, Shirley Llano también, Shirley Llano, creo que es tu hermana. Sí. Muy bien, Dori Zumba, mucha gente que está aquí escribiendo, también hiciéndonos en la página, en el streaming oficial de www.latravolcosa104.9. Ahí estamos saliendo. DJ Hitman, por favor. Así es, mi estimado Christopher Llano, déjame felicitarte. Oja llena, completaste acá, pues, todos los parámetros. Supiste aprovechar bastante lo que es mezclas acompasadas, remix en vivo. Excelente manejo del scratch, se nota cuando la gente se está preparando, ¿no? Para los demás participantes, pues, decirles que se preparen y demuestren simplemente aquí todo ese potencial que ustedes tienen. Así es que mi estimado, pues, Christopher Llano Cobra, Junior DJ, muchas felicitaciones. Ha sabido aprovechar todos los parámetros en este día. Ahora, cuéntame, por favor, Christopher, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal esta experiencia hoy? No, súper chévere. Claro, los nervios sí me ganó un poco, pero súper chévere la experiencia. ¿Sí? Claro. Ahora, para despedirse, últimas palabritas, ¿tienes saludos para alguien? Igualmente para toda mi familia y nada, espero que hayan disfrutado este set y disculparan cualquier fallita. Y nada, saludos para todos. Vamos ahí. Un aplauso, por favor, él fue Christopher Llano Cobra Junior DJ aquí en los Hit Mix versión Master. ¡Bravo!